qué hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 trayendo un empley de tú hubo que ha pasado licencia de formación espérate de tu point hospital para el disfrute de todos vosotros de que le he dado aquí a le quita la pausa esto y del tirón ya ha saltado aquí un follón un follón que dice el follón buenas noticias el ministerio de sanidad de two point nos ha concedido una licencia de formación ahora podremos formar para porque hemos cumplido formar a nuestro personal en todos nuestros hospitales una sala de formación vale vale y cuidado para cuidar o cuidado payasos flotting sufre un problema de hacer ya sabía yo desde hace poco los payasos están por todas partes no dejan de escaparse ya tenemos los freddy mercury pero con narices rojas decir con del circo ambulante sus jugarretas pueden ser bastante cansinas necesitaremos un equipo nuevo para lidiar con ello la fundación orbe vale ha patentado un método para recalibrar la mente de los payasos facilitar su reinserción en la sociedad se han ofrecido a aportar el material necesario si demostramos que podemos moldear a nuestro propio personal me parece un poco siniestro pero que soy yo para jugar para jugar vale pero en principio formar un personal vale pausa pausa va a empezar a venir payaso donde está el circo todo esto en el mapa grande se veía pero yo no lo veo no hay circo vale formación del personal sala me habréis metido una sala nueva formación que tiene que ser como mínimo como como mínimo de cuánto cabe aquí vale cabe aquí cabe aquí pues casi que va aquí flaca con su puerta para allá claro ahora llevas vale a ver que tiene esta sala de personal de a tiene a un proyector con una pizarra en medio verdad pero en medio no vamos a poner en medio y ahora sí y está para que a pero vamos a ver si no es puesto de nuestro demasiado chico tú aquí ya no podría ser y si puedes one two tres cuatro la puerta moverá más para acá que aquí vamos a meter a otro y cinco what y un atril pero de perderte perderte que aquí hay más cosas tú y un atril atril cabe what y eso del atril al atril bueno entonces esto que es atril esto está mal a mal diseñado esto mal no oye edad a no mesa alumnos calla tú atril a ya tenemos el atril vale ya tenemos a el frank work aclárate tío vale aquí esto aquí esto el extinto aquí no me va a haber ni la maceta me va a caber ya verás dime que acaben en algún lado bueno pues no hay problema sorry gente de youtube estamos estamos con los innombrables en el innombrables digo bueno a ver estamos en el innombrables gente de youtube y con los innombrables que nada más que hacen darme sus tacos what the fuck vale el que decía que siempre podemos así claga total para que queremos ese espacio no no vale bien pero la puerta a quita esto no quita esto fuerte mente vale y ahora sí podemos incluso poner o una plantita aquí verdad vamos a poner una plantita aquí el extinto en su sitio ah que lo mueve esto frank acércate tío la manía de poner de verlo todo desde lejos vale el extinto vale y metemos una mesita más no una mesa de alumnos de esta qué ha pasado y un flower salva 344 que se orne a los mancos followers salva gracias un besazo no le digáis cómo se consigue un cofre gratis bueno ya eso no vale y si quitamos bueno para qué voy a meter más pero si hiciera falta todavía esto puedo meter aquí la planta ya reajustarme un poco y meter más sillas pero vamos por ahora vamos bien ya está listo no un póster río un póster guapo póster del lumbrero va subiendo prestigio veis a ver si supongo mira 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 el prestigio que es como su vez debe lo veis prestigio de la sala sube la sala hay más aquí habrá más cosas a una hora pizarra también me han desbloqueado el depano no sé cómo estamos de cafetera máquina de caramelos y las máquinas de caramelo para la felicidad la felicidad se puede comprar reduce el hambre estas cosas tenemos nosotros que ir viendo tenemos mil trescientos veinte kudos venga nuestra sala de formación y ahora esto por quién va llevado aquí hay que meter aquí para trabajar curso ninguno como que no cómo se hace aquí ahora un curso a iniciar vale curso disponible sala de formación la 1 curso disponible atención al cliente motivación o clase de magistral de formación motivación le va a dar más velocidad aumenta la velocidad de aprendizaje y enseñanza en la sala de formación pues yo creo que lo primero es esto vale que va a haber un alumno de esto ya hay uno que tiene esto y va a haber un vale yo creo que sigue esta para que para que cuando hagamos ahora las siguientes ya tengamos esto que alguno disponible 1 venga iniciamos formación eh what what alumnos eh tú vale ah puedo meter a más gente pero claro tendrían que estar libres no no lo sé no lo tengo muy claro yo voy a iniciar la forma no puedo tampoco 1 de 6 vale y no puedo arrancar con 1 de 6 ah formadores calla calla what nos cobra 10.000 más 5.000 por alumno como vale meter más gente no vale no hay disponible es que ese es el problema ese es el problema que hago contrato gente para formarla es que no tenemos es que no tenemos a eh al curso psiquiatra pues vamos a venir los payasos y ya verás tú los payasos van a ser deberían plantearnos reducir gastos what the fuck claro es que estoy ahora bueno porque vamos a formar a esta gente que han sobrado esto que es vale ah mira ahora salen más cursos claro porque ah mira 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 vale vale y vale iniciamos formación a la de 1 a la de 2 y a la de 3 ala whack whack ya podéis aprender formación no me había que formar uno la hemos liado pero yo era para rentabilizar el tío el tío vale 15.000 pavos hola Kurtz un saludo que pasa gracias por lo de jóvenes como que no vale si lo pasaste a la mitad de la canción lo que no se hace nada imagino que no estoy hablando del regalo de cofres no vale vale de hecho este lo podríamos haber formado formado también porque tenemos aquí un tío a ver si yo a esta sala ahora le quito este ya ha iniciado la formación ya no puedo meterlo creo no no pues entonces no te lo quito vale vale como va como va la cosa forma un miembro estamos en ello vamos a darle velocidad de hecho sabía que podemos construir un nuevo edificio para el hospital lo sé un payaso y el payaso como se cura what sabéis quién era el payaso este famoso como se llamaba tío el Tony Riddle como era como era como era el que hacía uuuu y nomás que hacía huyá y todo el mundo se reía tío es que tiene la misma cara o del payaso malvado de it también también dale míralo ahí lo lleva toma ya dale fuerte a empuja va al médico a ver qué te dice el médico tío tío tiene unos andalers tío what what regala un cofre a quien elija para migueles what the fuck vale y ahora se supone apuntamelo Nerea o no sé eso va directamente vale en el descanso tengo que ver también el tema del cofre ese que decís del descuento que decís que no va ¿no? Nerea intenta tú pasarme toda la información sorry te metí en un follón de once varas yo no sabía que esto iba a ser tan bueno mira ahí se va uno curado por lo menos el payaso el payaso al payaso está esperando un qué infección payasitaria necesita clínica de payasos what pues estamos sin dinero eh al final vamos a tener que pedir un préstamo y la clínica de payaso ¿dónde está? what se necesita clínica para payasos va a esperar 121 después se va a morir vale abrir mensaje hay un mensaje aquí que espere un poco espérate pero vamos a ver que se vaya para casa tú y que se muera vamos a perder reputación pero ¿dónde está la clínica de payaso? no me ha salido nada formación a lo mejor tenía que haber formado algo para payasos estás cagando Frank a nuestra no tengamos uno de formación vale y que le queda la formación la vida le queda va por la mitad este se nos muere yo lo voy a mandar para casa tú bueno vamos a tener vigilado a ver si da tiempo 226 segundos que ha sonado que del juego lo que ha sonado vale nos llega otra carta una enfermedad descubierta colon irritable vale que se trata ¿dónde? en farmacia vale pero tenemos farmacia wow la dianni regalo pro cofre para juan juan eso es automático estar está curts igual que las que hay de juego que todavía no ha salido tampoco ni que es random Nerea vale tú veme quedándote con los premios para intermedio gente de youtube no os quedéis extrañados que estamos aquí liando una pájara padre lo siento sorry vale estamos vigilando al payaso el payaso ¿qué hace? se tira a pedillo con el con el y que gracioso el payaso vale ¿a qué le queda el curso de formación? ahí va ahí va ahí va ¿tiene payaso qué? ¿cómo se llama la enfermedad? ahí va a mirar folletos que tiene un ¿cómo se llama esto? infección payasitaria infección payasitaria dispensador de medicina para mejorar vale tenemos ya un dispensador de medicina hay gente en cola aquí o algo ¿qué? no 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 vale ¿me vas a ladrar ahora? ¿me vas a decir eso? y el colon irritable es con esto ¿no? así que no problem ah vale lo que sí que vamos a colocar es lo que pasa no tenemos dinero cuidado un banquito para que espere aquí cuando les toque el turno vale un banquito tienes aquí para comprar de esto de bebida y eso podríamos poner aquí y además si nos vale también para como ha quedado aquí este hueco así tan raro podríamos poner otra maquinita ahora sí vamos a poner una máquina de salado de esa que me habéis dicho la que te dijo Nerea de aperitivo salado ¿vale? papelera que si no me lo tiran todo aquí ¿vale? ah no esta papelera no la quiero esta no la quiero quiero un contenedor hemos dicho que fuera y vamos a poner contenedores este entorno quiero ¿vale? para que se entretengan este se ha sentado aquí ¿vale? el pobrete le quedan 187 segundos lo vamos a mandar a casa ¿eh? ¿qué le queda a la formación? no bueno espérate que todavía lo podemos construir rápido y ligero tío y un plantón que mira aquí no hay no hay nada de belleza tío nada pero cero 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 tío bueno más o menos un poco ponemos aquí ¡poma! bien bien y aquí para el que espere pues habría que poner también algo de esto tío pero me he quedado sin sitio ¿eh? lo tonto ponemos aquí vale y aquí a la entrada pues ¡wow! ¿qué ha pasado? me diría que me he conseguido un cofre gratis me canto lo que se nos están meneando una plantita aquí a la entrada no estaría de más ya veremos si ponemos un extinto o no y aquí falta un poco de verde pero pero paso de mover todo esto ahora ¿eh? a ver Fran vamos a hacer las cosas el folleteo espérate ponte ahí planta ponte ahí ahí folleteo ahí planta para que están dando iguales ¿no? si no no sé no mira bonito planta ahí ¿no es ahí? no es ahí ahí vale ok qué bonito qué bonito nuestro hospital este se va a morir y lo sabéis todos y estáis deseando lo demás bueno pues mientras se muere no se muere le quitamos el banco ponemos más para acá lo ponemos más para acá y ahí ponemos un macetón que era lo que yo iba buscando ¡ah! esto es esto es esto es Fran esto es venga ahora sí nenes 187 segundos ¿qué le queda a esto? no se puede ver cuánto le queda mesa de alumno no vale ¿qué ha pasado? que se se ha curado vale y aquí se ha curado otro venga ¡he desbloqueado! vale 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 páralo pánsalo 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 Paul Paul páralo tenemos la clínica de payaso y a este le quedan 177 segundos what the fuck 20.000 pavos qué cabrones que soy ¿y esto que ocupa? voy a tener que destruir esto al final con la tontería ¿esto que ocupa? ah que necesita ¿cuánto? ¿un 4x4? what? espérate 4 me vendría aquí ¿eh? a ver coge esta sala entera la sala esta no sé donde la voy a poner bach la estoy moviendo cada dos por tres la muevo ahora ahí vale y ahora quiero vale ok sala sala clínica de payasos tiene que ser un 4x4 tiene que ser así como mínimo ¿no? vale y la puerta para el pasillo vale hostia que susto la idea mía me cago la leche me cago la leche oye recordaros a todo que si habéis ido a retweet ahora en el siguiente descanso regalaré esos cofres a ver esto va por esto va lo vamos a pegar aquí porque parece que tiene la entrada por allí vale clínica para payasos nivel de prestigio 2 ¿qué más necesita? ya está un desgraciador le ponemos one extinto que bonita esta canción me encanta chicos ponemos una papelerilla fuente no planta planta vamos a poner una planta sé que las plantas en medio no le gustan pero es que es como más me va a ayudar el tema más eficacia la verdad que no mira bonito y en medio una planta no mira nada nada de bonito si nos va a poner ahí no es que tampoco delante de la ventana pues si delante de la ventana ahí para que la gente no mire pero vamos a darle prestigio ahora con póster de porque es hueco bueno no tengo que meter ningún quecharro más nada más que eso ¿no? oh dios que si ¿esto qué? que guapo tío quiero desbloquearlo quiero what? se me ha ido la pinza lo sé chicos se me ha ido la pinza a tomar por culo uy se puede decir los cudos quiero un cañón de esto ah que me meo vivo a ver que hacen tío esto porque gira así tan poquito ah porque es así aquí en la no sé lo puedo poner así de cualquier manera entonces luces de circo what no sé yo que sé tío a ver que hace esto vamos a ponerlo aquí no sé luces de circo y heno el heno imagino que será para que caiga aquí el notas ¿no o qué? no sé no tengo ni idea de lo que va a pasar ah lo podemos pegar vale vale lo podemos pegar vale 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 pues a ver espérate oh no 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 te muevas que quiero mover esto espérate espérate esto vamos a hacer una cosa vamos a poner vamos a girar más una cosa tal que así no así y allí en la esquina ponemos el heno ¿no? ¿o cómo va esto? es que os prometo que me estoy quedando flipado a ver ¿puedo? ¿puedo? ¿me dejas? ah tiene que ser ahí ¿no? como tú quieras hijo ahí vale y ahí yo que sé es que no sé no sé no sé qué es lo que va a pasar además me he liado ahora a comprar esto y las luces de circo ¿qué hacen? no sé vamos a poner aquí nada solamente le da esto a lo mejor ¿lo puedo poner fuera? no tiene que estar dentro what no sé no sé ¿lo voy a poner aquí? tío ¿pero qué cachondeo es esto? no sé ahí vale y ahora se me ha ido la pinza tío me he puesto aquí ahora a desbloquear cosas tío se me ha ido la pinza póster habíamos puesto ya a ver habíamos puesto o no habíamos puesto aquí un póster no me gusta ahí ya ahí ya no ponenlo aquí y un póster anatómico lo vamos a poner por aquí y una ventanita porque esto es digno de ver por aquí vale y ahora vale por mí listo cuidado los dineros eh oh tío qué guapo tío quiero desgraciador le quita la gracia ahí hace falta un enfermero vale estamos formando enfermero no hemos formado ya enfermero de hecho ¿no? ¿o qué? es que se nos va a morir este va a haber que contratar otro enfermero vale y tiene que ser enfermero bueno en tratamientos eh cuidado eh ah mira este es bueno en tratamientos Laura ponia Laura ponia vas a trabajar aquí eh estamos en positivo que va estamos en negativo que te cagas mira la puerta la puerta es de circo también vale y lo que sí que vamos a poner por lo menos es un banquito para que esperen aquí enfrente tienen las máquinas de vida lo tienen todo así que un banquito solo vale chicos play quita esto que no veo a ver se mete dentro mira ¿qué hace? se ha caído allá va allá va allá va allá va allá va uh ¿qué ha hecho? uh lo ha engañado lo ha metido dentro mira le está dando ya las palancas tú ¿qué hace esto tío? le cae una nube ¿y ahora qué? what 9000 pavos y y y y y y y viene y tira la serpentina esto era adorno nada más entonces ¿no? me he gastado un dineral en desbloqueo y de cudo y todo en adorno vale pero mira estamos curando gente todavía no se nos ha muerto nadie cosa que ya es rara señoras y señores vamos a dejar por aquí el episodio vamos a proceder a regalar los cofres en el innombrable vale recordad que estamos transmitiendo en directo en el innombrable buenas caimán permitidme ya salir cuando estoy grabando para youtube muchas veces no veo sorry eh el chat como debiera de todas formas ahora le echo un ojito charlamos hacemos un poquito de irl mientras arrancamos el siguiente episodio gente de youtube no os lo perdáis like like for more y a ver hasta donde llegamos tenemos ya clínica de payasos no digo nada la verdad que está quedando bonito ahora esto está sigue dando ingresos negativos bueno ya lo veremos lo veremos en el siguiente episodio sabéis que a fin de cuentas a mi también me gusta la gestión y quiero que esto salga bordadito lo lograremos o no lo lograremos lo veremos ostias si estamos regalando y ahí lo veis ahora está ahí estamos regalando además en este directo lo digo para los de youtube que os paséis de vez en cuando tres me he cagado si lo he cagado lo siento lo tengo que decir tres case del Dying Light Bad Blood que se estrena ahora a final de septiembre ser más bueno en la vida que yo jugando bye bye